Rebeca Jones confiesa con quién terminó su relación para estar con Alejandro Camacho. La talentosa actriz narra cómo fue que se dio su relación con su ex esposo, con el cual procreó a su hijo Maximiliano, el cual ha sido su más grande apoyo, revelando detalles dejando a más de uno con la boca abierta. Nos conocimos en la agencia de Lonka Becker, yo tenía novio y él también tenía. Jones reveló que cuando conoció a Alejandro Camacho, ella mantenía una relación con su amigo y para sorpresa de muchos, la actriz estaba saliendo con Humberto Zurita, ex de la ahora oxisa Christian Batch. La actriz recordó cómo fue que ella estaba con Zurita y el actor Camacho, mantenía una relación con Alma Murrier. Rebeca contó que su historia de amor con Alejandro comenzó en la conocida novela llamada La traición. Hicimos una novela juntos, que ahí es donde como que nos conocimos bien, que se llamaba La traición. En dicha novela tuvieron la oportunidad de conocerse mucho mejor y a los cuatro años contrajeron matrimonio. Nos trajamos como cuatro años, nos casamos en cuna de lujos. Recordemos que su matrimonio duró 26 años y la noticia de su divorcio azotó al medio del espectáculo, debido a que era una de las parejas favoritas. Jones describe de esta manera los largos años al lado de Camacho. La vida misma, lo máximo, lo que me tenía que tocar, lo que no cambiaría por nada del mundo. Fruto de su gran amor fue Maximiliano, un joven de 30 años, hecho que la actriz no cambia por nada del mundo, al igual detalla cómo es su relación con él. Pues eso es parte de lo que no cambiaría por 30 años. Maravilloso. Después de tan sonado divorcio, ¿cómo es ahora su relación? Excelente, excelente. No nos vemos con la época. Sí, la verdad es que es mi familia, que eso es lo más divino, eso nunca se va a quitar. Meses atrás se dio a conocer la noticia de que la actriz había sido diagnosticada con cáncer, hecho que la hizo apartarse del espectáculo, dando detalles de cómo fue que tomó la noticia. En el ovario izquierdo. Yo empiezo con síntomas de colitis, como de inflación, es muy peligroso porque se puede confundir con eso. Ya era demasiado grande la panza. Fui al doctor, siguieron sin saber qué era, hasta que me descubrieron que era un tumor maligno. La actriz también reveló que al enterarse de la noticia, la palabra muerte sí pasó por su cabeza, al igual el proceso de adaptación a las quimioterapias. Nada, te quedas como imbécil, en blanco, como si fuera un sueño, como si no estuvieras existiendo ese... Sí. ¿Ah, ya? Ah, pues ya. ¿Ya me toca? Pues órale. No me ha ido mal, he vivido feliz, he tenido lo mejor de lo mejor de la vida. Si ya me toca, pues ya me voy. No es tirar la toalla, no es decir, ah, ya me voy a morir, pues ya, no. Ah, o sea, ya, tal vez me tengo que morir. Pues le voy a echar ganas para no morirme. Pero si sí me muero, pues me he sido una buena persona, tampoco me voy a ir al infierno. Ya, ya. La cuarta quimio se terminó, se, se, ya lo habíamos quitado. Para mí fueron horrendas todas. Para finalizar la conmovida entrevista, Jones confiesa que no está cerrada a la posibilidad de tener a alguien en su vida. No, sí. Gracias por visitarnos. Manita arriba y comparte si te gustó el video. Deja tu comentario aquí abajo. Síguenos en nuestras redes sociales para no perderte de concursos divertidísimos y contenido exclusivo. Gracias. 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 Gracias.